Buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de las armas más usadas hasta ahora, antes de la expansión de legión. Hoy vamos con el turno del monje, con este top 10 de las armas más transfiguradas, de la cual tenemos gran variedad entre espadas, bastones, armas de puño y armas de asta. Comenzamos con el puesto 10, donde nos encontramos la garra afilada, arma de puño de esta última expansión de Wallace of Draenor, en el primer combate contra el señor de la guerra, Kargat garra afilada. Tras derrotarlo en el primer encuentro de Ogrópolis, en modo normal o superior, tendremos posibilidad de obtener este arma de puño, que dependiendo de la dificultad, estará en tonos verdes, azules o rojos. Siguiendo con el puesto 9, tenemos la alabarda de desolación, arma de asta que obtendremos del encuentro contra el gran señor de la guerra Nagentus, en el primer combate de la banda de templo oscuro. Usada en su día originalmente por cazadores y druidas ferales, se hace hueco como una de las selecciones de los monjes, que podemos añadir fácilmente a nuestro arsenal de transfiguraciones. En el puesto 8, cambiamos armas de una mano, primero con la espada Hanzo, katana el más puro estilo japonés. Este arma que se liga al equipar, la obtendremos como botín de mundo y la podremos acompañar también con otra katana más, igual skin, pero con empuñadura verde, la hoja de asesinato. Ambas las podremos encontrar fácilmente en la casa de subastas, al ser comunes, y será la mejor elección para transfigurarnos al estilo oriental. Para el puesto 7, vamos con la tizona de fuego de hechizo, otra espada de una mano que obtendremos de Menú el traidor, en la mazmorra normal de recinto de esclavos. Este sable de luz azul se hace hueco en muchas clases y la podremos combinar por ejemplo también con la misma en tonos rojos, como la hoja de hechicería. En el puesto 6, siguiendo con armas de asta, tenemos la saqueadora infernal, recompensa tras matar a Badruden el heraldo en la mazmorra normal de murallas del fuego infernal. Con una skin bastante singular, se hace hueco en este top 10 de monje, que podemos usar con varios tipos de conjuntos de esta clase sin problemas. Llegando al punto medio, en el puesto 5, vamos con otro arma de igual los soldraenor, la aguja cirrocanto, arma de asta, recompensa de los modos desafío en oro. Un arma bastante larga que ya vimos en el top de druidas y que podemos conjuntar con muchísimos tiers, sobre todo si tienen efectos de iluminación en las sombreras. Como ejemplo, tenemos el tier 14 de jugador contra jugador o el tier 17 en modo mítico. Para el puesto 4, seguimos con otra espada de una mano, la runa espada, objeto verde que se liga al equipar que muy comúnmente encontraremos en la casa de subastas. A diferencia de la espada hanzo o la hoja de asesinato, esta tiene un estilo más curvo y una serie de rivales cerca de la empuñadura. Además, al ser un objeto común, es muy fácil de obtener y por ello se hace hueco tan arriba en este top 10. Pasando a las más utilizadas, en el puesto 3, tenemos la granizada, espada de una mano que obtendremos en el obsequio de Alestrasza, al acabar con maligos en su banda del ojo de la eternidad. Con una forma de hielo tan singular, que ya vimos en el top de armas de caballero de la muerte, esta espada es una de las primeras elecciones en cuanto a armas de una mano, y que podemos combinar por ejemplo con conjuntos de equipo en tonos blancos o azules, como el tier 16 o el tier 13 de jugador contra jugador. En el puesto 2, siguiendo con la misma banda del ojo de la eternidad, tenemos un arma de asta, el hielo negro, de skin tan singular como única en el juego. Coronada como la más usada en el top de druidas, también se hace hueco casi arriba del todo en la de monje. Un arma muy llamativa que no puede faltar en nuestra colección de armas transfigurables. Y por último, en el primer puesto, vamos con un bastón exclusivo de monjes, como debe ser, el bastón del aspirante. Recompensa de la misión de clase de nivel 20, comienza tu entrenamiento Maestro Cheng. Una vez completada, podremos escoger entre 3 bastones de misma skin, dependiendo de nuestra especialización. Las 3 iguales en apariencia. Siendo sencillos, son los más característicos de monje que podemos tener en el juego. Y con esto, acabamos este vídeo sobre el top 10 de armas más transfigurables de monje. Para el próximo, nos queda ya solo las de paladín y las de sacerdote. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!